Diego Rodríguez, director de Cultura Municipal, hace instantes nada más se formalizó la renuncia de Cielo Jiménez como embajadora de la ganadería por San Rafael. Al respecto, hubo una conferencia de prensa, en minutos después se resolvió de alguna manera esta situación. ¿Cómo sigue el asunto y qué tenemos para contar? Bien, hace unas horas Cielo Jiménez presenta formalmente por mesa de entrada de la Municipalidad de San Rafael la renuncia que había viralizado en la medianoche de ayer y que a primera hora de la mañana habíamos decidido aceptar en el momento que ya hiciera ese ingreso y que se formara expediente. Así que, bueno, la novedad es que Cielo Jiménez ha renunciado, Comisión Vendimia acepta esta renuncia a través de los comentarios que fueron vertidos ayer en redes sociales. ¿Cómo sigue al respecto, bueno, justamente esta situación por la representante para la ganadería? ¿Eso se está tratando? ¿Lo discute Comisión Vendimia? ¿Cómo es el asunto? Bueno, todavía no se resuelve qué es lo que va a suceder con el lugar de lo que es la embajadora de la ganadería. Lo cierto es que nos parecía importante decidir qué iba a pasar con esta renuncia y eso, una vez que eso fuera formal, a partir de ahí empezar a hablar de lo segundo. No podíamos avanzar sobre algo que todavía no sucedía formalmente con los términos administrativos que requiere el Estado. Así que, a partir de ahora, que ya sucedió la renuncia y esa renuncia es aceptada por Comisión Vendimia, volveremos a tener una nueva reunión probablemente en las próximas 48 horas donde podamos definir qué es lo que va a suceder con ese lugar de embajadores de ganadería y con el lugar de la representante de Ciudad. Mientras tanto, sigue su curso en el área de asuntos legales todo este expediente por la renuncia de Jiménez, ¿no? En el transcurso de ayer a la mañana enviamos desde Comisión Vendimia también un pedido de investigación sumarial al respecto, así que eso va a avanzar y continuar los procesos legales pertinentes. Gracias. No, a ustedes.